Una noche llena de gala, belleza, cultura y gran espectáculo, donde miles de personas fueron testigos de la elección y proclamación de la Reina de Esmeraldas 2018. El alcalde Lenín Lara dio la bienvenida a este evento, destacando la belleza de la mujer esmeraldeña y elogiando a Esmeraldas por sus 198 años de independencia. Esta Esmeralda es libérrima, esta Esmeralda que amamos con nuestro corazón, merece nuestros mejores esfuerzos y que hoy día vivamos una noche de glamour, una noche de confraternidad y una noche de diversión para la familia esmeraldeña. Bienvenidos a este evento de la Reina, a todos ustedes. Las ocho candidatas hicieron su presentación en traje opening, seguido del desfile en traje de baño y finalmente la gala se apoderó del escenario. Los esmeraldeños disfrutaron de un espectáculo lleno de artistas, diversidad cultural, así lo destacaron Verónica Benalcázar y Pablo Lemos. Muy bonito, elegante, muy digno de la provincia de Esmeralda. Muy bien, bonitas las candidatas, que ganen a mejor. Tengo que decir que el evento está fantástico. Es una de las primeras veces que se ve algo completo. Pirotecnia Musical realizó su show que encantó a los esmeraldeños. Artistas locales resaltaron la cultura y folclor de nuestra tierra, entre ellos Benjamín Banegas y Lisette Tello. Jorge Luis del Hierro deleitó a los presentes con sus canciones. El jurado eligió a cuatro finalistas, quienes tuvieron que pasar por la ronda de preguntas. Finalmente, la señorita Inclusión Social fue Lisbeth Pacheco, señorita Turismo Miris Quiñones, la virreina Karen Cetre y nuestra nueva reina Betsa Bet Paladines. La reina de Esmeraldas invitó a los ciudadanos a disfrutar de las fiestas por los 198 años de independencia. No tengo tiempo para agradecerles a cada uno, pero todo este logro gracias a todos los que han estado detrás de mí en cada momento.